Nos hemos metido en el writer, te escribe lo que quieras Hola, me llamo Rosa Y soy un personaje de cómic ¿Vale? Bueno, esto que es un nombre propio, sale como que tiene una falta de... Porque está en inglés Ya, ya está, te escribe todo lo que te dé la gana, lo guardas Y pones un nombre Ya lo he guardado, y ahora le doy imprimir Archivo, mire, tiene que un botoncito que te lo imprime todo el tirón Ya está Yo te digo siempre que le deis archivo imprimir porque... Por si no quieres imprimirlo todo, quieres imprimir una página Quieres cambiar la calidad Por ejemplo, yo escribo algo Ahí lo tiene Y no quiero, vamos, no voy a cortarle nada, simplemente lo quiero, cuando se le doy directamente a imprimir Ok Ok Ok.